Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Cada vez falta menos para las fiestas navideñas de este 2013. Y Ariel López Padilla nos confesó si podrá estar junto a su hija María, fruto del amor con Mariana Levy, en estas fechas tan importantes. María normalmente se va con su abuelita a Acapulco. Entonces, si nosotros vamos para allá, igual buscar coincidir. Una vez que llega a Barra Vieja, nosotros llegamos a Punta Diamante. Entonces es como, casi nos vemos mejor en barco, ¿no? Y es que han dejado ver que existe una buena relación entre él y su ex-suegra, la conductora Talina Fernández. ¿Será que existe la posibilidad de que estén todos juntos en estas fiestas de sembrino? Yo creo que las posibilidades son muchas. Yo creo que básicamente son los tiempos y los espacios. Tú sabes que un adolescente es muy distinto a un bebé. Al bebé nada más lo agarras y tú le dices para dónde ir. A un adolescente a los 18, tú crees que de plan papá no se antoja. Más bien plan amigas, irse a la disco hoy. Entonces uno tiene que ser muy paciente. Muy prudente. Aprovechando estos momentos, el actor nos platicó cómo cierra este año. Sin duda, un ciclo lleno de bendiciones. Yo creo que conforme vas envejeciendo o teniendo una, vas a la mitad del camino a los 52 años, empiezas a vivir el aquí y el ahora. No visualizas mucho lo que has hecho en el pasado ni lo que quieres hacer en el futuro, sino el día a día. El día a día es que tengo un bebé sano, feliz. Cada día me regala su sonrisa, cada día me regala su cariño. Cada día lo descubro y me encuentro en él, ¿no? Tengo la posibilidad de dedicarle quizá todo el tiempo que a mí no me dedicaron, porque mis padres trabajaban. Entonces, él trae una obsesión conmigo de todo el tiempo. Papá, 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 papá. Y eso me da mucha alegría, poder estar con él. Informó Mariana Cepé. Por favor, su infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.